Es muy impactante y me imagino que todos estamos en parte impactados por lo que nos ha transmitido de alguna manera. Está basada en la novela de Richard Yates y es bastante fidedigno. El guión tuvo una de las nominaciones a los Oscars por la buena adaptación al guión, a la novela. La novela está escrita en 1961 y fue finalista a su vez en el National Book Hour. Está ambientada en Nueva York en los años 50, completamente en 1955, diez años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Fran, su protagonista, había estado como su autor Richard Yates en el Frente, en Europa, Alemania, Francia, París. En una antigua entrevista recogida por Francisco García Pérez, Yates explicaba que el título sugiere que el camino revolucionario de 1776, año de la independencia de Estados Unidos, muere para muchos en los años 50. Sean Linde se dice la película en 2008, contando con Kate Winslet y Leonardo DiCaprio como actores protagonistas. La película pretende reflejar fielmente la sociedad y los arquetipos de la sociedad americana de los 50. Está realizada totalmente en exteriores, cuidando al máximo todos los detalles de ambientación. La música de Thomas Newman y la fotografía de Roger Deikins subrayan el clima intimista de la película, que si bien se ha querido ver como una crítica de la vida americana, su modelo de familia, sus valores estandarizados, desde mi punto de vista trasciende ese nivel para permitirnos penetrar en un mundo más profundo y universal. La intensa y trágica relación de una pareja atormentada y destruida por la insatisfacción de cada uno consigo mismo y cada uno para el otro, lo que nos permitirá acercarnos desde un punto de vista psicoanalítico al narcisista mundo de la demancolía. La película comienza con un gran plano nocturno de Nueva York, mientras escuchamos una intensa, triste y esperanzada canción de amor. En una caravana hay una gitana que puede leer el futuro, ahuyentar tus miedos. Aunque tu corazón esté lleno de lágrimas, ella ve en tu mano que tu amante es sincero. Quiero creer a la gitana y creer que mi amante volverá a mí algún día. Mientras se sigue escuchando la canción, en una reunión rodeados de gente, April y Fran se encuentran. Ella también quiere ir a dar el futuro. April quiere ser actriz, pero ¿qué le gustará a Fran? Fran considera que si intentara responder, responder se morirían de aburrimiento. A diferencia de April, no parece tener deseos. Las palabras callan y sus cuerpos se encuentran bailando honorosamente. Bruscamente la escena cambia. En la escena aparece un primer plano de Fran envejecido, que angustiado, que asiste al final de una obra donde April, con un grupo de aficionados, los Laurel Players, representan el bosque petrificado.